¡Un aplauso para el gobernador! ¡Viva la patria! Miren, nosotros somos los merideños, camarada Jorge, gente muy agradecida. Yo quiero pedirle a mi querido pueblo de Ejido que le demos un fuerte aplauso de bienvenida al coordinador del Comando Nacional de Campaña, Venezuela toda! De Venezuela está bendito, nos pertenece ahí este escritor. ¡Saludos solidarios! Amarada Jorge, queremos que le lleve este mensaje a nuestro comandante presidente Nicolás Maduro para que también se sepa que este mismo pueblo por estas montañas vio caminar y pasear a caballo al hombre más grande de estas tierras, al libertador Simón Bolívar, que cuando era un brigadier pasó a caballo en la campaña admirable y este pueblo noble de Mérida lo hizo portar ese título gigante que nosotros hoy lo nombramos con mucho orgullo al libertador Simón Bolívar. A ese libertador que fue el que conquistó nuestra independencia, la independencia de aquella Capitanía General gobernada por el Imperio Español y que hoy nosotros orgullosamente estamos defendiendo el legado de Bolívar que conquistó también con la octava estrella esa zona del Esequibo, Mérida, que fue una de esas ocho provincias. Entendemos todo el territorio Esequibo como una provincia hermana, como una de las estrellas hermanas de la bandera de Venezuela. Por eso, camarada Jorge, a usted le decimos en nombre de este pueblo el Esequibo es nuestro, sí, así como nos sentimos orgullosos del Pico Bolívar, de nuestra Sierra Nevada, tan nuestro es el Pico Bolívar como el Esequibo, tan nuestra es la Sierra Nevada como lo es el Esequibo, tan nuestro es el páramo de la culata como es nuestro el Esequibo, tan nuestro es el Esequibo como cada milímetro de esta patria. Por eso, aquí está la juventud, aquí hay hombres, pero sobre todo mujeres. A nuestras mujeres hoy, en el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia, bueno, hoy hay un hecho de violencia contra una mujer. Venezuela es una mujer y ha venido siendo violentada una y otra vez por ese imperio, ese imperio que ha tratado de ultrajar a Venezuela. Venezuela no está sola, camarada Jorge. Venezuela, esa bella mujer, esa patria con nombre de mujer que se llama Venezuela, tiene un pueblo que la defiende, que la cuida y que la protege. Y por eso, vamos a proteger ese territorio del Esequibo. Que para poner dimensiones, el territorio del Esequibo, camarada Valtroy, son 14 veces el terreno que ocupa el territorio merideño. 14 veces cabría el Estado de Mérida allí donde está el Esequibo. Sería insólito que nosotros pretendiéramos dejarnos despojar de un terreno tan grande, tan maravilloso y tan gigantesco como el que tenemos allá en el Esequibo. Aquí, desde este hermoso paisaje, allá a los pueblos del sur, allá a las montañas de la Sierra de la Culata, allá donde está la Sierra Nevada, desde aquí, nosotros decimos con el orgullo, desde la zona más alta de Venezuela, el sol de Venezuela, y el 3 de diciembre nosotros vamos a decir 5 veces, 5 veces, que viva Mérida, que viva la patria, que viva el Esequibo. Y dejo con ustedes, en el derecho de palabra, a nuestro comandante del comando de campaña, Venezuela toda, el camarada Jorge Rodríguez. ¡Saludos a Hidalgo! ¡Saludos a Hidalgo! ¡Saludos a Hidalgo! ¡Saludos a Hidalgo! Siempre es una brisa fresca para el alma, para el corazón, venir aquí al paisaje de estas inmensas montañas, al paisaje que vio recorrer al ejército que libertó a este continente, al paisaje que elevaría a la gloria del libertador, al más grande hombre que haya conocido el continente americano, nuestro capitán valiente, Simón José Antonio Bolívar Palacios y Blanco. Siempre es una caricia para el corazón estar aquí en Ejido, estar aquí en Campo Elías, en cada batalla a la que nos convoca la vida, en cada batalla a la que nos convoca la verdad, en cada batalla a la que nos convoca nuestros derechos, en cada batalla a la que nos convoca el destino, pero sobre todo en cada batalla a la que nos convoca la patria, aquí está Ejido, aquí está Campo Elías, aquí está Mérida levantando su grito de combate. Aquí, en esta tierra de mujeres aguerridas, en esta tierra de hombres valiedas, en esta tierra de hombres valiedas, y en esta particular batalla que se va a librar en ocho días, el domingo 3 de diciembre, se los digo también desde el corazón, no puede haber colores políticos, no puede haber tomar partido como no sea, tomar un solo partido, ser partidario de Venezuela, ser partidario de nuestra patria, de nuestro suelo sagrado, de nuestro cielo sagrado. Esta es una batalla con tres colores solamente, el amarillo, el azul, el rojo. Esta es una batalla de nuestras ocho estrellas, incluida la octava estrella que nos regaló Simón Bolívar, la octava estrella de la Guayana Esequiba. Esta es una batalla donde todos y todas tenemos que estar unidos y unidas. Esta es una batalla por nuestros hijos y nuestras hijas, pero también por los hijos y las hijas, de los que están al frente, de los que opinan diferente a nosotros, de los que creen y sienten a Venezuela, hasta en las vísceras, como dijera Augusto Mijares. Han intentado perpetrar un robo brutal, un verdadero crimen, un atentado contra el derecho internacional y un atentado contra nuestra soberanía. Bien lo decía mi hermano Jason, el gobernador de este estado maravilloso y hermoso. Han intentado robarse 159.500 kilómetros cuadrados que solamente le pertenecen a Venezuela. De una forma grosera, de una manera criminal, se han negado a las innumerables ocasiones en que Venezuela los convocó al diálogo a resolver amistosamente ese diferendo que teníamos, a buscar una salida que diera satisfacción al pueblo de Guyana, a quien amamos, y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestra propia alma, que es nuestra propia vida. El presidente Maduro y antes el comandante Chávez lo intentaron por todos los medios, que fuera pacífica, que fuera arreglada, que fuera satisfactoria la solución. Y la respuesta de esos maulas que lamentablemente, siendo como son, esclavos del ExxonMobil, arrodillados al ExxonMobil, lamesuelas del ExxonMobil, ha sido la grosería, la provocación y el guerrerismo. La gota que rebasó el vaso, hermanas de Gido, hermanos de Gido, lo que resultó, el colmo de los colmos de los colmos, merideñas y merideños, es que se atrevieron a tratar de entregarle a la ExxonMobil bloques de petróleo y de gas que están en un mar que todavía no ha sido delimitado. Y para más pasapalo, intentaron, han intentado también entregar parte del mar que ya está delimitado y le pertenece a Venezuela. Ustedes lo van a permitir. Ustedes van a entregar el territorio de la Guayana Ezequiva. Ustedes van a aceptar que esos ladrones mancillen el orgullo y la soberanía de Venezuela. Sabemos que no. Estamos seguros de que no lo van a permitir porque son venezolanas de bien, porque son venezolanos de bien, porque aquí late y en estas venas como en las tuyas y las tuyas y las tuyas ¡Bulle la sangre de Simón Bolívar! ¡Bulle la sangre de Antonio José de Sucre! ¡Bulle la sangre de Tulio Febrez Cordero! La sangre de patriotas, la sangre de gente de bien, de gente honesta, de gente decente que jamás va a permitir que vengan a robarnos lo que es nuestro, lo que es de nuestros hijos, lo que es de nuestras hijas. Están ese arrodillado a la ExxonMobil que es presidente de Guyana, lamentablemente, ese arrodillado que es vicepresidente de Guyana, andan asustados, andan chorreados con el referendo del próximo 3 de diciembre. Y no hayan que inventar para desviarnos del camino electoral, del camino de la inmensa alegría que sentimos de luchar por nuestra patria, por nuestra vida, por nuestros hijos y por nuestras hijas. Y andan provocándonos. Aquí les digo, queridas hermanas, queridos hermanos, ya habrá tiempo de responderles a esas provocaciones. Ya vendrá el día y amanecerá el día en que les responderemos y nos cobraremos cada una de sus provocaciones. Ese día viene y viene pronto. Pero la mejor lección que le podemos dar a esos ladrones, a esos maulas, la mejor respuesta que le podemos dar a sus provocaciones guerreristas es que en forma de voto se levante la voz de millones de garganta de mujeres y hombres venezolanos el próximo 3 de diciembre votando cinco veces sí, cinco veces sí. La Guayana Esequiba es de Venezuela. La Guayana Esequiba es de Venezuela. Y es, hermanas y hermanos, una de las batallas más cruciales que estamos viviendo las venezolanas y los venezolanos desde nuestra independencia. Si dejamos pasar que esos ladrones se metan a nuestra tierra, ¿cómo nos vamos a detener después? Si no les damos una respuesta contundente, van a seguir con la maña de querer robarnos territorio venezolano. Así que, sea lo que sea que piense usted, señora o señor, independientemente de si es chavista, de si es opositor, de si es independiente, independientemente de cómo piense, usted es venezolana, usted es venezolano, a usted le duele como a mí esta tierra de Simón Bolívar que nos legó ese territorio. Si en 1818, cuando unos piratas holandeses intentaron incursionar en el territorio de la Guayana Esequiba, Simón Bolívar mandó tropas a desalojar a los holandeses del territorio de la Guayana Esequiba, ¿cómo no vamos a poder los hijos y las hijas de Simón Bolívar recuperar el territorio que Simón Bolívar libertó con su espada? ¿Cómo no vamos a poder? Tenemos que poder, tenemos que hacerlo. Queridas hermanas, queridos hermanos, faltan ocho días para que la historia vuelva a escribir una página de gloria protagonizada por las venezolanas y por los venezolanos. Faltan ocho días para que emulemos la campaña admirable de Simón Bolívar que pasó por estas montañas sembrando libertad. Faltan ocho días para que nos sintamos orgullosas y orgullosos de lo que construiremos en el futuro. Faltan ocho días para que quede escrito para la historia la fuerza, la verdad, la valentía del pueblo de Venezuela. Y ustedes que tienen hijas, que tienen hijos, aquí está mi hijo Lucas Bantroy y mi esposa Daniela. Ustedes que tienen hijos y tienen hijas, cuando Lucas Bantroy cumpla 20 años, 18 años, o a los 16 años estén en el liceo y la profesora le pregunte Lucas ¿cuántos estados tiene Venezuela? Lucas va a responder tiene 24 estados porque mi papá, mi mamá, mis hermanas y mis hermanos, porque la gente de Guido, porque la gente de Mérida, porque la gente de Venezuela construyó el estado número 24 de la Guayana Ezequiva. Y cuando nuestras hijas y nuestros hijos y nuestras nietas y nuestros nietos nos pregunten con el pasar de los años ¿dónde estabas tú cuando intentaron robarse el territorio de Venezuela? Y nos pregunten ¿dónde estabas tú cuando intentaron provocar, atacar y agredir a Venezuela? ¿dónde estabas tú cuando una transnacional norteamericana se quiso robar el petróleo de Venezuela? Y ustedes podrán hinchar el pecho de orgullo y decirle a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos yo estaba en la calle luchando por el Ezequivo, por mi lucha y la lucha de miles y miles y la lucha de millones logramos reconquistar un territorio que le pertenece a Venezuela por historia, por tradición, por derecho. Y tempranito, tempranito al 3 de diciembre cuando ese sol se levante por nuestro territorio sagrado vámonos a las calles, vámonos a los centros de votación y que no se quede nadie sin votar cinco veces y para que despuntado el alba y pasado todo el día y llegue la nochecita y el Consejo Nacional Electoral anuncie los resultados, todas ustedes y todos ustedes podrán decir para siempre esa consigna que ha arropado todo el territorio de la patria, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, el sol de Venezuela nace en el Esequibo, un abrazo, los quiero mucho, el sol de Venezuela nace en el Esequibo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!